¡Estás viendo chiche! ¡Estás pendejo! ¡Estás viendo chiche! ¡Estás pendejo! ¡Vete para acá! A las viejas les caga, güey, cuando volteas a ver un escote bonito. Si te estás en un bar, güey, y pasa una muchacha al baño con un escote bonito, y la miran primero ellas, te voltean a ver a ti en chinga a ver qué vas a hacer tú. Con la mirada como diciéndote, voltea, pinchejoto, para sembrarte de un putazo ahorita aquí cuando voltees. Porque para ellas, si tú volteas, es como si las engañaras, güey. Y no es así, muchachas. Uno voltea por reacción. Yo le explico, compadre, tú no te metas en este pedo porque te van a dar un putazo a ti. Yo le voy a explicar. Uno voltea por reacción porque esa parte del cuerpo nos gusta un chingo a los hombres. ¿Y quién mejor que ustedes saben eso? Toda la vida. ¡Dame chiche, dame chiche! ¿Por qué? Porque nos gustan las putas chiches, señora. Pero los carros deportivos también nos gustan un chingo. Pero los carros deportivos. ¿Y qué hace uno por reacción cuando pasa un carro deportivo, señora? Que está con su compadre. Uno, no puedo faltarle el respeto, le dice al compadre. Mira, güey, el carro. Por reacción. Lo mismo. Cuando por reacción le dice a tu compadre. Mira, compadre, la chichona. Reacción. Te digo, está con más la chichona. Ya se va. Ni pedo. Se va. O nos han visto llorar. Ya se va la chichona. Que se vaya a chingar a su madre. Pero ustedes, muchachas, como el atractivo del hombre, siempre está escondidito y arrugado. Le chingar. No se metan en pedos con nosotros. Y ese pinche pleito no está parejo, compadre. ¿Por qué la vida no fue diferente, güey? Que haya nacido el hombre con su atractivo siempre presentable, güey. Que no ande con que, está frito, me voy a arrugar. No te arrugues, hijo de tu pinche madre. Imagínese, no se ríe, sino que usted, que haga frío y se le enconga las tetas. No, no, presentable siempre. Que valga madre cómo es el clima. Siempre está así para mostrarse. Y también el lugar donde está, güey, está todo escondido. No, no, imagínate que así presentable, que haya tenido uno aquí en el pecho. No se imaginan tanta estupidez, güey. Imagínese que sí, que sí fuera esa mamada, compadre. Y que te diga tu vieja, vamos a la boda de la vecina porque hay que quedar bien con él. Vamos, vamos a la boda, vamos a cumplir. Que entres tú al salón con un escote, también así como yo. Vamos a cumplir. Y que pase una chichona, que se diviertas ahorita, diviértase. Este pedo aquí es para todos, es para todos. O en el baile, porque cuando ustedes bailan, ¿Les vale madre para dónde agarran sus chiches? Sí. Hay unas que todavía las tienen colocaditas, que se ven bonitas, pero las señoras que te van a decir, la madre. Unas que les vale madre y de bufando se las empiezan. Que están molestándolos. Que uno también, compadre, que bailaras con tu vieja en las bodas y que se te moviera así el pito presentable para todos lados. Imagínate. Vamos a bailar esta, gordo. Vamos a bailarla. Vamos a bailarla. Este pinche lleva ritmo. Cingo a mi madre si no hacen viscos, cabrona. Me las imagino codeándose. Ya viste, comadre, al de rojo. Y la otra más escandalosa. ¡Qué bárbaro! Yo creo que esa es la bolea, comadre, también brillosa. Ya párale, porque ya me estoy imaginando pitos en el pecho y eso no debe estar bien tampoco. Salucita, el aplauso parejo. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!